que vale mi gente mis amigos como estamos espero que se encuentren bien que yo aquí estoy al puro 100 amigos feliz miércoles para todos 21 de abril del año en curso amigos como estamos pues ya ya llegamos al ombligo de la semana a como pasan los días vuelan vuelan como la canción esa que vuela vuela híjole 12 la neta que se pasan los días bien rápido y yo yo ya no quiero que pasen lo que le hacemos pasan y pasan ni modo así es la vida así es la vida y pues ni modo pues bueno mis amigos muchas felicidades vamos empezando felicitando a todos los los anselmos que están de manteles largos señora si tu marido se llama anselmo dale un fuerte abrazo como dijo un señor de esos de quebracostillas porque ahora es día de su santo habrá señoras que se llamen anselmas si las hay igual un abrazote y un besote buenero eh y díganles muchas felicidades es lo mínimo que se puede decir eh ya ustedes sabrán este este muchas gracias amigos por estar apoyando en mi canal a todos todos los que están apoyando a todos los que están viendo mis videos eh compartiendo mis videos eh compartiendo mis videos a todos a a ti que te estás suscribiendo y muchas gracias muchas gracias a todos cada vez muy poquito muy muy lentamente pero lo bueno es de que vamos subiendo esos numeritos y eso me da mucho gusto yo entiendo que no es fácil no es fácil de de subir esos números pero ahí vamos ahí vamos poco a poquito y eso me da pa arriba gracias amigos gracias 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 por estarme apoyando y y pues hay que seguirle hay que seguirle hay que buscarle a ver que que más hacemos por ahí para que para que estén echando el taco de ojo no de mayesa pero de ojo bueno y si pueden más al ratito pues se avientan uno de mayesa ya saben echenle tajín y más rico sabe eh si no lo has calado cálalo pero eso sí que sea de la tapadera roja si no es de la tapadera roja si es eh que azul que si amarilla no no vas a ver no vas a ver bueno tiene que ser de la tapadera roja tenemos unos nuevos suscriptores ha habido más desde la semana pasada ahorita ha habido más suscriptores pero pues a veces me aparecen sus nombres a veces no quiero darle la bienvenida al señor carlos f fuentes bienvenido amigo para mi gran amigazo juan landa que se suscribió la semana pasada muchas gracias amigos estos estos dos suscriptores que me aparecieron sus nombres este llegaron la semana pasada y muchas gracias amigos a los que han llegado también más a que se han suscrito suscrito que no me aparecen sus nombres muchas gracias amigos y y pues sí quiero saludar a a a toda la gente que nos mira de de aquí de eeuu de mexico de chile de colombia de argentina ya ya se nos están uniendo habían llegado unos y se fueron y y ya ya regresaron no sé si regresaron o o son otros pero ya tenemos gente de argentina que nos está mirando muchas gracias amigos tenemos gente de guatemala también que nos están viendo que hay tan siguiendo tan siguiendo ahí las las payasadas del taco de mayesa muchas gracias amigos y a a todos toda mi gente de montescovedo hay hay mucha gente de allá del pueblo de montescovedo que que mira mis vídeos oye mis historias los saludos o cualquier cosa que que pongo y por una cosa por otra no pueden mandar escribirme un mensaje pero tomos muchas gracias por estar viendo los vídeos y y y ahí síguele ahí síguele hay pendientito pendientitos ahí con la con los con los vídeos que van llegando estoy tratando de meter todos los días un vídeo yo sé que es enfadoso a veces se enfada uno de estar viendo lo mismo el mismo pero pues yo quiero mantenerlos entretenidos quiero que se desestresen porque no todo es trabajar 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 también hay que reír un ratito eh bueno mis amigos pasamos también a los a los saluditos ahí a las gentes que me que me han escrito últimamente y a los que no me han escrito ya también últimamente tomos saluditos para ustedes amigos gracias si un día me mandaste un comentario muchas gracias no dudes en volverme a mandar otro comentario te vuelvo a mandar tus saludos y ahí estamos a ver vámonos para para la señora eva eva sánchez saluditos para ella y para toda su familia hay para la gente de soto kansas para los primos para toda la gente que nos mira de por allí de ese pueblito de soto kansas saluditos para la gente de montescovedo este para el señor israel a ese israel ahí si se lo topan por allí lo van a conocer él es un señor que que anda anda como les digo ya se me fue la onda porque siempre que me refiero a él se me olvida todo híjole no sé no sé este él es vendedor vende de todo vende que que pomadas que palarriumas que que hierbitas que te es que que si le duele la cabeza tiene una 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 hierbita y se la toma y ya ya no le duele la cabeza lo que sea y este señor anda por todos lados a veces anda por dubai a veces anda por allá el otro día me dijeron que andaba allá por dalas dalas texas y últimamente que sepa yo anda allá por corea saluditos ahí para este señor ahí 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 se lo van a topar se van a dar cuenta quién es nomás que que sepan que que vende que pomaditas que de la tía que de la mamizan que de todo eso que es palarriumas van a saber quién es él saluditos amigo y échale ganas por allá por allá por corea eh y aprenda aprenda a hablar coreano para que nos enseñe unas palabras después este saluditos también para la señora Eva Reyes ahí allá ya me equivoqué Filomena Reyes que ella ella todos los días todos los días ella no falla en su comentario muchas gracias señora y hay que darle para arriba eh gracias por estar comentando oh y saluditos también para la la gente de Puerto Vallarta México a la gente de Wichita Kansas y a la gente de de por allá de de la ciéniga ciéniga grande parece los saluditos para allá por por aquel lado de Mezquití este saludos para Jesús Campos dice Leonel mándame saludar por favor al al Tony Campos hay tantos saludos Jesús Campos saludotes para Tony Campos que nos mira y nos escucha en Dallas Texas este saludotes también para la señora María Rivas que ella también es una nueva suscriptora y me comentó en el video de donde andaba bailando la la pareja de la canción esa de la canción esa de como se llama María Elena dice esa parejita como son buenos para bailar dice yo conozco al al que anda bailando y aquí en el trabajo porque son compañeros de trabajo dice aquí en el trabajo no baila dice quien lo viera que salió bailador el carajo dijo ya tengo ganas de echarme una bailada con él a ver si de veras es cierto que baila así como anda bailando allí claro pero con permiso de la señora eh ahí están sus saludotes María Arribas y arriba Durango ella es de Durango y arriba todos alacranes eh en especial mi cuñado ya sé que por ahí anda un cuñado eh este saludotes para el amigo de Washington también saludotes para toda la gente que trabaja por allá por Washington allá piscando manzanas no sé qué más se dé por allá pero también también saludotes para para la gente toda la gente de de todos lados que trabajan restaurantes que trabajan en las cocinas en 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 las maquilas en donde sea los traileros saludotes amigos y cualquier tipo de trabajo que que trabajen saludos échenle ganas y si están aburridos pongan el taco de mayesa para que los haga reír un ratito saludotes también para el amigo carlos márquez que los escucha y nos mira desde san diego california para el señor miguel armendares que él es otro de los suscriptores que nos está apoyando en mi canal y por ahí me ha recomendado con algunas otras gentes todas las gentes que vengan de con miguel armendares o de con el viejón muchas gracias por estar apoyando mi canal sigan compartiendo mis videos mándenme un mensaje yo les mando un saludote a toda la gente a todos a todos todos los que me ven este también saludotes para Nando Pinedo que nos escucha desde por allá desde Zacatecas saludotes para usted viejón échele ganas échele muchas ganas y hay que darle para arriba para la señora Cuca Barragán y familia y también para la familia Holguín Alvarado que nos mira desde Chicago Illinois hay saluditos para toda la raza que nos mira por allá en Chicago Illinois saluditos para la familia Solís Reyes que también nos ve desde Chicago saluditos también vamos saludando ahora son muchos saludos muchos muchos y eso me da gusto me emociono saluditos saluditos también para la familia Robles Hernández que nos miran desde Texas y nos ven desde Topeca Kansas saludos también hay para la la familia Carlos Reyes que nos ven desde Topeca Kansas y desde Dutch City Kansas hay saluditos para el cuñado Rafa Carlos y toda su familia los sobrinos eh para el cuñado Julio Carlos también que nos mira desde Dutch City Kansas y para la familia Aparicio a los señores a los Pérez eh saludotes ahí también para la familia Rodríguez que nos miran desde Iowa este y también de también de Chicago a quien más lo andamos saludar quien más quien más quien dijo yo saludotes para mi tío Juan Hernández ya no me ha mandado comentario tío si quieres no me de domingo pero mándeme un comentario eso del domingo nomás estaba jugando tío no se agüite saludotes también para mi mi primo José García también vamos saludando a a Siriaco Hernández que ya ya va saliendo ya la va librando no nos lo vamos a echar de chicharrones todavía todavía tenemos Siriaco para rato primeramente Dios ya para toda la familia Hernández que nos miran aquí en topeca canzas y en en california a los valenzuelas ismael valenzuela y familia que nos miran también desde california ismael valenzuela también le quiero mandar una mi más sentido pésame para usted por sus últimas dos pérdidas que ha tenido ahí estamos y ya sabe que cuenta con nosotros pues esos son los saludotes ahora si fueron saludos amigos oh ya se me olvidaba para la gente que nos mira desde Denver Colorado y para la familia Núñez la familia Robles también la gente de por allá de Chihuahua para Juárez para la gente de Juaritos para la gente del Paso Texas hay para la familia Robles Acevedo que no se pierde ningún capítulo saludotes Antonia Robles Acevedo hay también saludotes para la gente que nos ve de por allá de de Nevada pues ahí están los saludotes ahora si amigos ya se hizo bien largo este videote espero que les guste y que no haya faltado nadie por ahí para los saludos y si faltaron mándenme un comentario y a los siguientes saludos yo les mando un cordial saludo para ustedes pero es que a veces entiéndanme que es mucha gente muchos que me comentan no 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 son que me comentan de los que me comentan de semana tras semana no se si me explico no me entiende no se pero es que yo aquí en la mente traigo tengo recuerdos de mucha gente que me ha mandado comentarios de una semana y de otra y de otra y de otra entonces por eso digo pues no me acuerdo no me acuerdo de de toda la gente que me ha mandado ahorita que me estaba acordando me acordé de Fidel Sánchez saludotes amigo que por ahí radica en Wichita Kansas hay saluditos para todos eh pues ahí ahí estamos amigos oh ya te me andabas quedando Rafael la gente de Alaska ese Rafael Weiss es muy puntual en o sea muy muy seguido me me manda comentarios ya van unas dos semanitas que no me manda pero pero puedo contar más si me pongo a contar voy a contar o sea han mandado más saludos que 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 la cosa era esa ya se me olvidó eh pues pues si amigos échenle ganas échenle ganas y ahí estamos eh este saludito digo saludito o sea ya saludos saludos eh échenle ganas y ya mero nos echamos la la semanita y y pues espero que con estos saluditos salga más rápido se pase más día más rápido los días para acabar la semana la semana de trabajo laboral ahí estamos amigos cuídense bendiciones 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 que dios los acompañe y los proteja todo el tiempo eh hay pendientitos amigos para la historia de aquel día eh hasta la vista amigos